Breves del espectáculo Lucerito Mijares para el público ya es una cantante, pero para sus papás es la nena, la están frenando. Hola, les comento que Lucerito, la hija de Lucero y Manuel Mijares, se ha ganado el cariño de cientos de miles de fans, gracias a su carisma y voz, y cada vez cuenta con más seguidores en redes sociales. La actriz Lucero está orgullosa de su hija, y habló de la creciente fama de Lucerito Mijares en el mundo de la música, así como en redes sociales. Lucero dio una entrevista al periodista Alberto Pelaez, donde habló del futuro de Lucerito Mijares en la música. La actriz y cantante resaltó que para ella, su hija sigue siendo una nena, que siempre ha amado cantar, pero que ahora disfruta de hacerlo ante el público. Estas son sus palabras. Esta nena, Lucerito, de 16 años, que yo la sigo viendo como si tuviera cuatro, es una apasionada de la música, ama cantar, le ha dado por cantar y hacerlo más públicamente, dijo Lucero. La intérprete de Necesitaría confesó que Lucerito tiene la inquietud de seguir sus pasos en la música, pero eso la pone mucho a pensar a ella y a Mijares, pues creen que aún es muy pequeña de edad. Lo comentó así, es algo complicado porque sí, ella tiene esta vena, esta visión, que además la hereda. Ella nos dice, yo, ¿por qué no voy a ser artista si ustedes también son? Claro, ni modo de decirle, no, tú no. ¿Qué pasa? La también actriz resaltó que confía mucho en el talento que Lucerito ha demostrado, pues incluso admitió que, como cantante, ya la superó. Sin embargo, ella y Mijares quieren que Lucerito lleve el proceso profesional con calma, porque la industria, desde que Lucero saltó a la fama al tiempo presente, se ha transformado completamente. Así lo dijo. Por otro lado, yo empecé mucho más chiquita que ella, ya hubiera querido a su edad cantar como ella, y no lo digo porque sea mi hija, objetivamente creo que lo hace muy bien, sobre todo con un sello, y una cosa especial que se siente cuando ella canta, tiene este gusanito, poco a poco iremos viendo. Ella sabe que no es lo mismo cantar con los papás que lanzarse solita y hacer una carrera, declaró la orgullosa mamá. A sus 16 años y con una serie de duetos que ha protagonizado al lado de sus famosos padres, Lucerito Mijares está ganando cada vez más relevancia. Tras su aparición en el concierto virtual de sus papás titulado Siempre Amigos, su popularidad ha aumentado aún más rápidamente. Y bien, ¿por qué crees que Lucero y Mijares no quieren que su hija entre de lleno al mundo del espectáculo? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.